La casa de 345 metros cuadrados se construyó en un predio de Punta Ballena que el diputado del partido de la gente Daniel Peña compró el año pasado. Según informó este martes El Observador, denuncias de vecinos han generado varias intervenciones de la Intendencia de Maldonado. Las quejas son que la obra excede la altura máxima permitida de 7 metros al alcanzar 8 metros con 30 y que el relleno obstruyó las pluviales de una cañada. Ahora cuando llueve se inundan los vecinos y se erosiona el terreno. El diputado fue intimado por la comuna el 22 de diciembre pero continuó la construcción y por eso el 2 de febrero se le denegó el permiso. El 7 de julio recibió la orden de paralizar de forma inmediata la obra bajo apercibimiento de acciones judiciales y se le multó con un 20% de la contribución inmobiliaria. En ese momento acató la resolución. La casa está casi terminada y ya está equipada. Peña le dijo al observador que los vecinos politicen el tema, que actuó de buena fe, que ya hizo la obra de pluviales y que la obra se excede en 53 centímetros, algo que considera dentro de la tolerancia. Los vecinos que presentaron el escrito sostienen que el diputado presumió a viva voz de su influencia política y les dijo que este tema lo arreglaba en la junta. Exigen la demolición del tercer piso de la casa y afirman que la intendencia actuó con desigualdad de criterios porque ante casos similares hizo denuncias penales.